Hola amigas, ¿cómo están? Vine al Target y miren qué belleza Es de plástico, pensé que era de vidrio Cuestan 3 dólares ¿No les parece bonito? Hay muy poquitas cosas la verdad Y también hay mucha música Miren este pollito Y este rainbow Bonito Y este es un huevito Un huevito Todo cuesta 3 dólares Para los niños Para pues este, ¿verdad? Miren, me puse los audios Para ver si así no se escucha Tanto la música Para los niños Unos vasitos Este está bonito para las niñas Este para las niñas y niños Este para los boys Aquí también tienen un platito Happy Easter Y ahí está otro Estos mantelitos para los niños Para que no ensucien la mesa Y ahí está otro ¿Qué les parece? A mí me parece muy bonito este Para poner galletitas o algo O la comidita de los niños Miren, por aquí tienen unos conejitos 10 dólares los dos conejitos Están bien chiquititos A ver, este yo creo que es una tabla En forma de conejito Están muy cerquitas, ¿verdad? Lo tenía en cinemático o algo así No sé Este cuesta 20 dólares Pero miren, está muy bonita También tienen tacitas Miren, déjenme se agarra Miren Somebody loves you Como que somebody loves you Pero somebody loves you ¿Verdad? Aquí está esta de Happy Easter También Miren Y por aquí Está un conejito acostado Otra tabla Miren, estos platitos También están bien bonitos Estos dan a 4 dólares Les enseño Miren este Qué cute También está en 4 dólares Este es un bow O medio bow Porque Hondo, no hondo Pero Ahí está Todos cuestan 4 dólares Está este para poner Dulcecitos Ahí en la sala O algo, ¿no? Cuesta 10 dólares También Pero ahí está Y mira, bonito Estos ya nada más Son de colores Uh, miren este Un huevito Un Bonito, ¿no? Cuesta 15 dólares Oh, wow Qué caro Este para poner los huevitos ¿O qué? Para poner los huevitos Como cocidos, ¿no? Supongo Cuesta 15 dólares Miren esta Este es un tray Que está pesadísimo Es un huevo completo Pero está gigante Cuesta 20 dólares Y miren Me pareció muy cute Esto Para hacer un conejito De guapo Este para hacer un huevito ¿No? No, como que Los de esos de la abeja Este sí es un huevito Miren 10 dólares Siempre Siempre trae Tiene estos De corazón De De lo que salga Como en El tiempo de Según la temporada Navidad De De corazón Para Para Valentine's Y así ¿Qué les parece a ustedes? Este está súper bonito Y de la otra Por acá Miren estos 20 dólares Para la puerta De tu casa ¿Qué tal es Ese El monito? Por aquí También tienen Estas 5 dólares Rositas ¿De dónde Más tienen Esa? Esta rosa Y esta de cuadritos Y por acá Hay más Conejitos Más Conejitos Estos están En 20 10 dólares Estos 20 Miren estos Qué bonitos De madera Estos cuestan 20 Estos 10 Miren este Este está bien Gordito Como yo Jaja Este cuesta 15 O sea Estos 10 Acá Aquí ¿Verdad? Por acá Hay más Runners Creo Table runners Miren Con conejitos Con conejitos Con conejitos 15 dólares Acá Otro Table runner Y Otro Table runner Para la mesa Estos son Mantelitos Manteles 20 dólares Y aquí Están Estos Miren Para poner En la mesa También 6 dólares Cuesta Cada uno Muy bonito Se cuesta 20 Aquí son Los table runners Otra vez Otra vez Me parece Muy bonito Este y este O cuestan 15 No 20 15 dólares Vamos a ver Qué más vemos De Easter Para Easter Aquí encontré Una vela Creo No No es vela Es como para poner Cositas En el baño Los algodones Los Q-tips Como cute Custa 10 dólares Acá está Otra Toallita De Easter Aquí está Otra 5 dólares Tienen Todo Como de Esto Rosa Y de Este Aquí están Los huevitos Estas Si son Velas Creo No lo puedo Abrir A ver Más o menos Huele También Cuestan 10 dólares Ahí en este Color Y en este Qué tal Ahí está Un tapete También Para esta Temporada Por acá Tienen Los Cojincitos Las Cobijitas Para Spring Para esta Temporada Esas Cuestan Que 10 Dólares A poco Cuestan 10 Dólares Creo que Siempre Cuestan Como 15 20 Dólares Y en este Pueyito 10 Dólares También En esta En ese Cute Pio 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 Vamos a ponerla Así Y esta También está Bonita Vamos a ponerla Aquí Para tomarle Una foto Ahí Ahí ya Son Todas Estas Esta Esta Y estas No hay Muchas Cosas Que ver Aquí Vamos a ver Para este Lado A ver Qué más Hay Por supuesto Todas Las Flores Todas Las Flores Estas Están En 10 Dólares Las De Mero Riva Pues 3 Dólares Y Las Más Chiquitas 5 Por Acá Se Mira Las Velas También Miren Más Ramitas Florecitas Se Me hace Bonita Por Acá Tienen Los Cujines Otra Vez Ese A ver Acá Está Otro Diferente De Un Conejito De Un Conejito Vean Que No Tiene Nada Se Se Rompió Está Grandotota Se Mira Como Bien Natural El Grass Miren Ese Qué Bonito Que Está Una base 25 Dólares Me Encanta Esta Para Poner Arriba El Jabón Los Jabones Yo Tenía Una Y Se Me Caía Los Jabones Y Tire Y Esta Se Mira Como Bien Fuerte Cuesta 30 Dólares Bueno Ahí Dice 30 Pero No sé Si Si Esta Yo Creo Que Si O Me Cuesta 20 Pero Acá Mire Otros Este Qué Tal 20 Dólar Este En Forma De Un Conejito Y Ese Tiene Huevitos Ese Nuestra Zanahorias Acá Arriba Estos Son Son Base Filler Miren Qué Bonito Que Se Mira Pensé Que Era Este También Este Base Filler Miren Pensé Que Era Una ¿Cómo Se Dice Eso Una Gardenia No No sé Cómo Se Dice Miren También Esta Para Ponerlos Así Me Puse Mis Presence Neos Porque No Quería Ponerme Las Uñas Miren Estas De Huevitos También Están Tuna Cute Miren Ese espejo Está Bonito Redondo Estos También Están Montos Para El Baño Color Oro Cuestan 14 14 9 99 Por Acá Hay Más Florecitas Y Florecitas Más Florecitas ¿Cuánto Cuestan Las Florecitas No Dice 5 Dólar Cada Una Están Bonitas Miren Esta base Está Bonita Esta base Cuesta 15 Dólar Está Bien Bonita Entonces También Están Bonitas Para Ponerlas En Esa Base El Espejo Ese Miren Ese Espejo Qué Bonito Miren Este Cuadro Es Muy Cute Acá Son Los Dulces Miren Las Patitas De De Boni Son Marshmallows 3 99 9 Miren Este Qué Bonitos Chocolatitos Puedes Hacer La Cajita También Más Boni Bonis Miren Esto Que 2 99 Cuesta Y Hay Azules Y Rosas Unas Galletitas De Pollito Y De Conejito De Huevito Tienen Tienen Varios Cuánto Cuestan Estas No Se Mira Miren Por Aquí Esta Está Bonita 5 Dólar Cuesta Ella 5 Dólar Cuesta Él Y Las Coronitas 15 Dólar Miren Y La Canasta Grandota 15 Dólar También Y Estos Puros Huevitos Así Pegaditos Están 5 Dólar También Miren Este Qué Les Parece Miren Ese Es Un Mantel También Cuesta 5 Dólar Debe Ser De Plástico Ay Miren Esta Qué Bonita 10 Dólares Me Gustan Estas Para Los Boys 10 Dólares Pero Tan Bonitas Acá Hay Otras Que Nada Más Tienen Los Bunny Ears No Tienen La Carita Pero Tienen Los Bunny Ears Eso También Cuesta 15 Dólares Cuesta Miren Los Peps Se Llaman Peps 15 Dólar Cuesta Miren El Pollito Los Pollitos Dicen Pío 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 20 Dólares Miren Acá Está La Conejita 20 Dólares No 15 Es Tan Bonita No Hay Muchos Muchas Cositas ¿Lo escondieron o qué? Es un pollito Muchas Canastas Y por acá Están Los otros Los huevitos Huevitos Y Las otras Canastas Miren De papel O como se Llame eso Este Es De Conejito Estos son Los de Plástico Están Bonitas Cuestan Tres Dólares Al cabo Para los Que los Quieren Para Tirarlas Después Para Rellenar Las Canastitas Miren Este Que Cute Que Serán Son Juguetitos Mini Toys Dice Son Anillitos Pelotitas Conejitos A $5 Y Estos Huevitos Que Tal Ponen Todo En Esos Ahí está Acá Tienen Para Pintar Y Estos Ya Que O sea Ya Los Puedes Pintar Ya Los Puedes Comprar Y Tú Los Pintas Nada Más Yo Creo Que Están Rellenos Ahí está Para Pintar Yo Quiero Hacer Ahora Miren Esto Que Padre Para Ponerlos Arriba Por Allá Pintaditos Está Bonito ¿No? Está Puros Dulces Dulces Y Más Dulces Más Dulces Oh Miren Esto Que Es No Sé Pero Pues Para Poner Algo ¿No? Muy Bonito Cuesta 15 Dólares Para Hacer Galletas También Tiene Muchas Cosas Para Hacer Galletas Pastelitos O Lo Que Tú Quieras También Miren Estos Dos Cuarenta Y No Le Cuestan Esos No Sé Si Es Todo Lo Que Hay Ya No Hay Nada Último Les Enseño Estos Es Todo Lo Que Hay Miren Qué Bonitos Que Están Veinte Dólares También Hasta Pronto Amigas Cuídense Mucho Ojalá Les Haya Gostado Este Video Y Que Tengan Un Bonito Guía Tres Gracias.